Muy buenas gente el día de hoy vamos a continuar con la serie del pvz que ya no me da visitas puta madre Denme visitas voy a seguir con los minijuegos mierderos la puta madre Este minijuego siempre me pareció uno de los más aburridos xd ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno gente ya acabamos por tal combat así que ahora vamos al otro minijuego mierdero. Puta madre me equivoqué. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Brains! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!